y bueno gente como estamos espero que muy bien en esta ocasión pues comenzamos en la noche de carreras con usando la cadela de escalade que pues como podéis ver estaba un poco modificada está modificada al máximo de lo que me deja en rendimiento y visualmente ahí pues más o menos con tal de que se viera bien y tampoco era necesario ponerle tantas piezas pues bueno prácticamente la dejé que pareciera camioneta de mafios o camioneta de narcotraficante así que bueno bueno la camioneta le cuesta un poco cruzar y pues creo que es momento de configurar los gráficos porque la fluidez me está preocupando un poco bastante es que tampoco quiero que el juego se vea horrible es que vea como se ve cuando lo pongo ahí en lo debajo de los gráficos que loco bueno si os preguntáis por qué no hubo vídeo esta semana es por problemas técnicos pues ya veis que usando la misma configuración gráfica del vídeo anterior pues el juego iba bastante mal es que la verdad bueno ya que más me gustaría que la calidad del vídeo la calidad fuera la mejor al máximo ya que este juego gráficamente al máximo si es bastante disfrutable de verdad que sí pero lamentablemente no se puede al menos por mi parte bueno la calidad de la escalera llega a más 200 kilómetros ok a ver si esta cosa derrapa un poco aunque sea bueno es que hacer cruzar esto es difícil bueno es normal que una cosa así de grande y de gorda no cruce bien pero ya sabía a lo que me refiero bueno comienza a llover bueno ahí la verdad no sé ni qué hizo la camioneta a la hora de cruzar pero la verdad es que no nos volcamos vamos a usar todo el nitro aquí para aprovechar la velocidad del máximo y 230 bueno ni rastros de los rivales por lo menos sin quitando el minimap no se le no se les ve eso es bastante bueno vamos ganando por bastante aquí se me fue la camioneta más de lo que debía y ganamos cuatro minutos de carrera ok pero bueno ya es mucho usar la camioneta la escalera así que vamos a dejarla por ahora por hoy en el vídeo así que volvemos al garaje para cambiar por nuestro nissan que tenemos el cual también está bastante más modificado desde la última vez que lo vimos en los vídeos por cierto a ver qué se dice aquí tomar fotos para revista ok está bien a ver aquí en tenemos eventos especiales y tenemos unas cuantas de calle x para hacer vamos a hacer estas de calle x que son importantes pues pero el gps me está llevando yo es que nunca me ha gustado la forma de gps de estos juegos con la flecha flechita ahí arriba es que es lo más extraño del mundo uno por intuición se va por un lado pero al último momento esa flecha te marca por el otro lado entonces un disgusto bastante grande por esa parte es que vean yo la verdad es que no sé ni para dónde me quiere llevar bueno se me fue un poco el auto como siempre eso era normal en mí la verdad que la carrera la tenemos aquí mismo no devolvemos pero vamos a ver qué dice este consejo de acá frenada básica ok uno de los rivales es un mustang cuando desbloqueemos el mustang lo comprare de una vez sí intentaré avanzar lo más posible con ese auto en este juego. Ya que variando y que literalmente Mustang es el único Muscle Car creo que hay en este juego. Pero alcanzar a ese Mustang está como complicado, igualmente lo voy a intentar tomando la curva, apreciando lo máximo posible el recorte de distancia. Pues bueno, ¿qué les puedo decir gente? Va a tocar repetir. Qué lamentable, de verdad que sí. No, no puede ser. Sí, pero me tienen focuseado, vea esto, no. 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 Uy, pero como cuando me le pongo detrás al Corolla y una vez me empieza a frenar No, increíble lo que hace es la IA de este juego Uy, pero el del Corolla es malo con ganas, no Vea eso, como me choca con todas las esquinas Bueno, creo que en esta ocasión sí lo hice bastante bien Yo creo que eso fue bastante arriesgado lo que hice ahí, pero bueno, ganamos Ey, me dieron 1100 de dinero, es ok, chido Ey, capos, desbloqueamos Eh, a ver, la siguiente de esas de calle X que tenemos que hacer Entonces va por aquí Así que vamos a intentar llegar lo más rápido posible Que por cierto, si estáis ahora mismo en esta parte del video, quiero preguntarles una cosa En los videos omito estas partes en las que voy a la carrera y las corto O directamente Bueno, lo que les decía Si quieren que omita estas partes en las que voy a la carrera Si directamente hago un corte y salto a la carrera directamente O si lo dejo así tal cual Pregunta seria, claro Ya ustedes deciden Que opinar ahí Bueno, un consejo, que dice aquí Inyección de nitro, que dice, ya lo sabíamos Uff, esta se ve intensa Ok Bueno, por ahí hay uno que se mató Pero lo ignoramos y continuamos Creo, si no me equivoco El auto que está delante es el Acura RSX Pero bueno, él no es rival para nuestros 240SX O tal vez si lo sea Quien sabe Por cierto, ahora que lo pienso ¿Esta no es una pista de derrape del Nitro Spyderón del Ground o no? Pregunta seria Uff, no puede ser que vuelva a perder esta carrera Y aún así Y eso que hice Que la cura RSX se chocara Pero como que le vino bien Que lo chocara Porque después de eso fue que Me sacó más ventaja En la carrera Ay No, si también va a tocar Inmigar a esta pinche carrera No puede ser Y lo peor es que Ni creo que va a quedar de segundo Va a quedar de tercero Nah, nah, nah Increíble Ahora sí que me lo va a tomar 100% en serio De nuevo ¡Gracias! 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 Ok, un poco de concentración Y fue suficiente Para ganarle por bastante A estos rivales Vale, gané el segundo Por 11 segundos Literalmente es falta de concentración Lo que le pasa a uno En este tipo de cosas Ok, estamos No estamos exactamente aquí Ok, creo que nos da perfectamente Para Ir Hasta allá Sin tardar demasiado Pues vea, aquí hay una carrera de derrape ¡Qué loco! Por cierto, he de decir que la verdad me gusta bastante esta zona No sé qué opinaréis ¿Qué opinarán ustedes? Ok, pero este man también se picó Yo creo que es el mismo de la carrera anterior ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que el Pechot se le iba a comer tan bien pero no 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 uff esta carrera esta intensa por lo que vi en el mapa pero bueno concentración para no repetir esto porque esto de repetir carrera la verdad es que me agrada 0% y 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